Bienvenidos a Vos País, el noticiero del Ministerio del Interior. Acá nuestros titulares. Para contestar por parte del Estado... Gobierno ratifica acuerdo cumplible y fiscalmente responsable con comunidad indígena. Presidente de la República de Colombia, Iván Duque, y la Ministra del Interior, Nancy Patricia Gutiérrez, presentaron el Banco de Acciones Comunales. Comunidades negras revela los retos que tiene esta área misional del Ministerio del Interior. Protección a líderes religiosos. Revelaremos en qué consiste la primera alerta temprana que se emitió por amenazas a líderes religiosos en Colombia. Esto es Vos País, el noticiero del Ministerio del Interior. El presidente de la República, Iván Duque, cumplió la cita en Caldono, Cauca, para dialogar con las comunidades indígenas. El primer mandatario no se reunió en plaza pública con la minga por razones de seguridad. Hasta aquí, al municipio de Caldono, vino el presidente de la República, Iván Duque Márquez, para reunirse con las comunidades indígenas del Cauca, honrando así su compromiso de diálogo social con responsabilidad y búsqueda de soluciones. A las 9 de la mañana, llegó el jefe de Estado a la Casa Lúdica del municipio, acompañado por la ministra del Interior, Nancy Patricia Gutiérrez, el comisionado de Paz, Miguel Ceballos, el director de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, Eduardo José González, los gobernadores de Cauca, Huila y Valle del Cauca, además de los garantes de la concertación. Que él venga aquí, esto es importantísimo, que venga aquí al Cauca y esté visitando a nosotros como pueblos indígenas originarios que somos de aquí, de este país. Una delegación de los pueblos indígenas del Cauca se reunió con el mandatario para pedir un punto de encuentro diferente. Ustedes saben que a pesar de todas las dificultades de seguridad que ya se han comunicado por los organismos correspondientes, el presidente vino a reunirse con los líderes de las comunidades indígenas que están en la minga, sin embargo vino una delegación de ellos a conversar con el presidente y a pedirle que fuera a la plaza pública allá en espacio abierto, el presidente no puede ir. Pese a que la reunión con los delegados de los pueblos indígenas del Cauca no se efectuó, el presidente Iván Duque reiteró que el gobierno seguirá adelante con el Plan Nacional de Desarrollo y los compromisos establecidos en la concertación con los pueblos indígenas. Lamento profundamente que no se haya valorado el gesto del Estado hoy y que se haya rechazado la posibilidad de tener este encuentro. Se realizó en la capital de Colombia el lanzamiento del Banco de Acciones Comunales, donde se desarrollarán las capacidades comunitarias. El Banco de Acciones Comunales BAC es un programa del Ministerio del Interior que tiene como objetivo fortalecer a las organizaciones de acción comunal en la gestión, financiación y ejecución de iniciativas que promueven el desarrollo comunitario de las regiones. Estas propuestas son acciones comunales con tejido social, ambientales, naranja y de mejoramiento de entornos. Definitivamente nos queremos salir de los cursitos de capacitación jurídica que se hacen en los diferentes municipios. Mi propuesta es que a partir de hoy, 10 de abril del 2019, declaremos comunal de honor al señor presidente. El gobierno invertirá 10 mil millones de pesos para financiar iniciativas comunales, en los cuales se destinarán entre 5 y 30 millones para el desarrollo de estos proyectos. Las Juntas de Acciones Comunales tienen hasta el 15 de mayo para postular su iniciativa y deben ser elegidas por las Asambleas de Acción Comunal. En el caso de mi departamento se ha tomado súper bien, creo que es algo que los comunales del país y más del Guaviare que hemos sido tan abandonados les llega de mil maravillas. Queremos llegar y fomentar, crear unos proyectos con las necesidades de cada vereda, cada barrio que se necesitan grandemente. En otras noticias, la Defensoría del Pueblo emitió la primera alerta sobre amenaza a un líder religioso. A través del sistema de alertas tempranas de la Defensoría del Pueblo, una amenaza que incumbía a dos líderes religiosos, un líder y su familia, que nosotros a través del sistema, ¿qué hacemos? Operativizar la atención rápida de emergencia. El Ministerio del Interior, a través de la Comisión Intersectorial para la Respuesta Rápida a las Alertas Tempranas, CIPRAT, en menos de 24 horas activó los mecanismos para preservar la vida de este líder. El sistema que lidera la Defensoría y en el cual nosotros tenemos la Secretaría Técnica de Reacción Inmediata, como su nombre lo dice, de inmediatamente ejecuta las acciones pertinentes, informar, coordinar la ejecución de las actividades que deban realizarse para proteger la vida y la integridad de los seres humanos. Promover los derechos de los grupos étnicos y minorías hace parte de las prioridades de la Dirección de Comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras del Ministerio del Interior. Esta dirección se concentrará en el diseño de políticas públicas para impulsar el etno desarrollo de estas poblaciones. En la promoción, la defensa, el fortalecimiento y consolidación de los derechos de los grupos étnicos y minorías a través de acciones concretas para ejecutar en los documentos COMPES aprobados. Aquí juega un papel clave la conexión entre esta dirección y los consejos comunitarios, porque son la principal forma organizativa de estas comunidades. La gestión de recursos para la financiación de esos planes de etno desarrollo que tanto necesitan, para que puedan hacerse también la realización de caracterizaciones socioeconómicas, la protección jurídica en sus territorios. El 8 de abril se conmemora el Día Internacional del Pueblo Rom. El gobierno continuará apoyando y protegiendo los derechos de este grupo étnico. A su vez, la inclusión del pueblo rom en la sociedad colombiana se ha ido transformando con el paso del tiempo. La dirección de indígenas, rom y minorías han contribuido en el fortalecimiento de esta comunidad. Tenemos como plan de acción para el año 2019, vamos a generar unos fortalecimientos en cada una de las 11 compañías que ellos tienen dentro de todo lo que es el ejercicio y el escenario de Colombia como país. Esto fue Vos País, el noticiero del Ministerio del Interior. Recuerde vernos en todas las plataformas digitales y visitar www.mininterior.gov.co Nos vemos en Vos País. Vos País